A esta altura del año siempre se hacen las rendiciones de cuenta, en este caso en el municipio, justamente hoy inauguramos el centro cultural, la remodelación y la compra de equipamiento, donde fuimos ganadores en un proyecto que nos presentamos a nivel nacional. Y justamente hoy queríamos aprovechar, inaugurar la obra, y a su vez hacer la audiencia pública. Y bueno, después de varios llamados a los concejales, Daniel Gronro, Marcel Petri, Darín Carray Munde, al ver la negativa de su presencia en el consejo, bueno, tenemos que suspender y hacerla el 30 de diciembre. ¿Se necesitan la firma de ellos para la rendición? Precisamos la firma de un concejal de los que te nombré, porque la otra muchacha que es la concejal María Alegre, siempre viene a la sesión y quien habla también, por supuesto, pero precisamos la firma de un concejal para que nosotros podamos hacer la audiencia pública como corresponde, de forma prolija, y cumplir con la ley. De alguna forma, no realizar en tiempo y forma la audiencia pública, ¿puede traer aparejado algún tipo de inconveniente para el municipio? Sí, por supuesto. Si nosotros no hacemos la audiencia pública, nos veremos perjudicados, y la gente, por supuesto, en los próximos proyectos de OPP, en el año 2022, si no cumplimos con la ley y no conseguimos la firma de los concejales, quien se perjudica es la gente, y yo hago responsable a estos tres concejales que te nombré, que son irresponsables. Ayer hablamos con la Corte Electoral para que proclamen nuevos concejales para que el municipio pueda seguir funcionando, ¿no? También somos sabedores de que esta gente sería más fácil si ellos presentaran la renuncia, que ojalá que lo hagan por el bien de la comunidad, para hacer más fácil las gestiones, para que la Corte Electoral pueda proclamar nuevos concejales, gente que tenga ganas de hacer cosas por el pueblo, y destrabar este tema, ¿verdad? ¿Se deberían presentar la renuncia o se puede hacer algún trámite directamente desde el municipio? Nosotros tenemos que, primero de todo, visitarlos en sus hogares, notificarlos, preguntarles si van a seguir o no, o que presenten la renuncia. Sería mucho más fácil que Gronros, que es el representante del Intendente Paisandú, presente la renuncia, al igual que Petri y Dalinca. Sería mucho más fácil para nosotros hacer un trámite rápido, comunicarle al Intendente y a la Junta Departamental y a la Corte que estos señores presentaron la renuncia para que ellos puedan proclamar nuevos concejales. ¿Qué seguridad hay que se pueda estar realizando el 30 de diciembre, antes del fin de año, la audiencia pública, entonces? Nosotros de todas maneras la vamos a hacer a la audiencia pública. Aspiramos de que esta gente, de repente, de aquí al 30, puedan tomar otra actitud y venir a la sesión, y puedan firmar esos documentos que están faltando. Gracias. 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 Gracias.